¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mierda! ¡Au! ¡Dolpió mi espalda! Ese es Drowsy, y bienvenidos a Imita el sonido del Pokémon. Hicimos este show antes de imitar el sonido. Es muy fácil, así funciona. Pondremos un sonido que aún no hemos escuchado. Subiremos aquí y trataremos de imitarlo con nuestras bocas como podamos. Y nuestro panel del sofá decidirá si lo hiciste bien o mal. Y si lo hiciste mal, serás nerfeado por unos blasters. Idioma gamer. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Lo planeé, estabas a salvo. Esas cosas duelen. ¿De verdad? Tengo mucho miedo. Cuando firmé para esto, pensé qué sonidos de Pokémon era Drowsy. Como el... como el programa. ¿Haremos los sonidos del Game Boy? Creo que haremos del... ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Oh, buena suerte, chico locutor! ¡Yo! ¡Yo no puedo hacer lo que hizo Tommy! Antes de comenzar, denme gusta y suscríbanse. Parece que duele. ¡Háganlo por mí! ¡Buena suerte, Tommy! ¡Muchas gracias! Sí, el... ¡Oh, mierda! ¡Lo siento! No quise hacerlo. Perdona, por favor. Es mi primera vez. Disculpa. Continúa. Sonido número uno. ¡Pika! Ok. Ok. ¡Oh! Ok. Eso es mejor. Es Pokémon amarillo. ¡Pika! ¡Pika! Es broma. Eso estuvo bien. ¡Pika! El primero era mejor. Era mejor. Recuerda en el primero. Dame una más. ¿Quieres que lo haga de nuevo? Una más. Quiero oírlo otra vez. ¡Pika! ¡Pika! Es bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Realmente bueno. Sí, dejaré esa pasar. Es bueno porque fui disparado en el comienzo. ¡No quise hacerlo! ¿Pika? Ok. Estoy listo. ¡Pika! ¡Pika! Necesito algo mejor que eso. Ok. Sí. Necesitamos algo mejor. Necesitas más confianza. ¿Puede estar en una oración? ¡Pika! ¡Pika! Mucho mejor. Ok. Sí. No. Lo dejaré de hacerlo. Lo dejarán pasar. Gracias. Gracias. Creo que lo hiciste bien. Empezamos fácil. Muy fácil. Ahora, Greg. ¡Pika! 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 ¡Qué horrible! ¡Qué mierda fue eso! ¡Qué diablos! Eso fue muy malo. Lo habría sentido muy malo. ¿Puedo hablar antes de que empieces? Solo tienes un intento. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Yo no he hablado con alguien en semanas. No es mi problema. Tendrás más rondas. Sí podría ser tu problema. No es el momento de hacer enemigos. Tendrás todas las que quieras. Echamos un vistazo rápido a los bolsillos. Ellos dicen sé mejor. Así que creo que es una promoción. Esto es una declaración para Twitter y el Internet. Lo siento. Lo siento. ¡Pika! Mi voz suena diferente por el COVID. Lo hacía. Escuchémoslo una vez más. Una vez más. ¡Pika! ¡Pika! No lo siento. Es el COVID. Sí. Es el COVID. Es el COVID. ¡Auch! Estos pantalones no protegen. Fue diferente cuando usábamos mezclilla. Cuando yo usaba mezclilla. El truco es que no uso loción para el cuerpo en años y todo está duro. Sonido 2. Buena suerte. Esa es una cagada. ¿Tú sabes quién lo escogió? ¿Ese es Magnemite? ¿No abrí el episodio con eso? Sí. Con un poco de drowsy. ¿Podemos ver cuándo Tommy lo hizo? Pili, boli, 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 boli. Pimama, pimama. Pimama, pimama. De hecho, esto es lo que diré. Creo que será lo mejor que tendremos. En comparación a lo que hemos oído. ¿Qué lo dice? No lo creo. Lo siento. No fue tan bueno. ¡Qué gusto en el jamón! ¡Qué gusto en el jamón! ¡Tiró al jamón! Oye, oye. Sí, mejor. Ok, gracias, Keith. Los acabo de comprar. Le disparé. ¿Seguirán burlándose? Keith casi está afuera. Bro, sin un crucero. Otra oportunidad. Ok, tendrás otra oportunidad. Esto duele. Lo sé. Esta es la cosa. Si dejan de apuntar a una de estas justo aquí. Porque el chiste ya se está quemando. Ok, lo tengo. Este es mi día. Mi momento. También lo tengo. Solo revisaba. Reviso. Golpeó mi espalda. Espera, debimos ponernos. Rebotaron de vuelta. Fue un cohete. Fue suficiente. Lo siento. El siguiente. Lo siento. Lo siento. Soy un gatillo alegre. Debí traer pantalones. Iré por las piernas. Las piernas, viejo. Kit, iré directo al pito. Tranquilo. Vas a Dios. Apuya, apuya, apuya. Le di el trasero. Le di el trasero. Eso me gustó. Ronda tres. Eso es bueno. ¡Chiqui le fa! No, necesito uno más largo. Una vez más. Una vez más, Tommy. Un poco más agudo. ¡Chiqui le fa! Trasero, trasero, trasero. Dispare en el mismo lugar cinco veces. Lo siento. Lo siento. ¡Chiqui le fa! ¡Chiqui le fa! ¡Chiqui le fa! Ya no puedo más agudo. ¿Qué es? Todo es diferente ahora. ¡Chiqui le fa! Esta es la cosa. Sinceramente hablando, ese será el mejor intento del grupo. Sí. Así que... Lo dejamos pasar. Podría dejarlo pasar. Debería. Deberíamos dejarlo hacer una vez más y luego decidimos. ¡Chiqui le fa! ¡Chiqui le fa! Estuvo muy bien. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Buen trabajo. ¡Chiqui le fa! ¡Chiqui le fa! Oh, no. Tienes notas bajas. Espera, espera. Hay bass drop en esa. ¡Chiqui le fa! Oh, mierda. Muy bien. Una vez más. Ok, sí. Solo esperen. Muy bien. Ok. ¡Chiqui le fa! ¡Mierda! No estuvo mal. Te daré un tiro. ¡Ay! Uno. Y eso es todo. Lo dejaré. ¡Oh! Te disparé unos en el suéter. ¡Chiqui le fa! ¿Por qué otra? ¡No la recetas! ¡Ay! ¡Chiqui le fa! ¡Chiqui le fa! Eso estuvo bien. Sí. ¿Puedes repetirlo? Repítelo. ¡Chiqui le fa! Me alegro de que yo fuera el primero porque puede ser el mejor. Ese es el mejor. Yo. Eso fue muy bueno. Fue muy bueno, Shane. Yo, yo, yo dejaré que la mayoría decida el voto. No lo estoy. ¿No estás de acuerdo? No lo estoy. ¡Oh! ¡Ni***! ¡Oh! ¡Está en contra! Lo siento, está en contra. Ronda 4. Ronda 4. Oh, estamos acabados. ¡Mierda! ¿Ese es Sponk? ¿Qué mierda es eso? Ese es... Ese es Bidoof. ¿Ese es Bidoof? Esos son sonidos que un humano no debería hacer. Si puedes hacerlo, entonces eso sería muy aterrador. Bueno, Damien pudo hacerlo antes del COVID. ¡Para un tanto! Tommy. Tommy, agregaste sonidos que no estaban. Le diste un toque personal. A lo menos que podrías hacer... ¡Ay, no, Damien! Tommy, lo siento. Oye, Tommy. Eso estuvo bien. Está bien. No. No te haremos daño. No. Ya terminamos. Sal de ahí. Por favor. Me siento mal. Es cierto. Es muy triste. Es muy triste. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Ay! ¡Para un tanto! 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 Muy bien, Mr. Miami. Eso suena como un Pokémon. Sí. Muy bien. Terminemos esta mierda. ¡Qué mierda! Déjame hacerlo de nuevo. No es fácil. Eso es raro. Haz los chir... Haz los chirridos también. ¡Gradios! ¡Gradios! Eso fue... Eso fue rudo. Uno me dio justo... Eso fue rudo. Eso fue mucho. Uno me dio justo aquí y aquí. ¡Oh, Dios! Está listo. ¡Está listo! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Algo nuevo! ¡Oh! ¡Me dispararon en la cara! No puedo, Greg. No puedo hacerlo, Greg. ¿Qué creen que voy a hacer? No puedo hacerlo. Necesitamos... ¿Acaso pensaron que lo iba a hacer, Greg? Mereces otra oportunidad. No necesito otra oportunidad. Dame el arma. Si lo necesitas, te lo puedo dar. Yo tengo un plan. ¿Qué? Espera, espera. Tengo un plan. Si lo necesitas, te lo puedo dar y tendrás disparos libres. ¿Por qué esto no sirve? Una vez más. Una vez más. Eso estuvo cerca, Kevin. Ten el arma. Eso fue listo. Es listo, pero es trampa. ¿Cómo que trampa? Es imita el sonido de Pokémon. No decirlo. Es cierto. Esto duele mucho. ¿Cómo estos nerfs son juguetes? ¿Qué creo que va a ser? Podría ser... Me pregunto si será un Pokémon legendario. Algo que no suene como que pueda existir. Creo que será un Pokémon fantasma que tiene ese chirrido horrible como Gastly. Como su... Conociendo a Spencer y los memes, va a ser ese insecto... Eso. ¿Saben de qué estoy hablando? Oh, Criketoon. Ese es Criketoon. Criketoon. Santo cielo. Eso estuvo bien. Yo diría que es muy impresionante. Fue genial. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Lo voy a aceptar. Sí, yo siento lo que ustedes sienten. Cosa que no siento. Lo siento. Tommy se ve muy herido en sus ojos. Una vez. ¡Mierda! ¿Atrapó uno con su axila? Siento que esta tiene un poco más de picor No creo que sentiste dolor hasta que la usé Oh, definitivamente me duele justo ahora Muy bien, escuchemos tu vividibú, viejo Relájate Mierda No No está mal Eso no está tan mal, de hecho, pero puedes hacerlo mejor Tu última parte Lo dejaré pasar No, 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 no Por lo cierto, es mucho, estoy pasando por muchas cosas Buen trabajo Muy cerca ¿Están listos para esto? ¿Usarás un tono de teléfono? ¿Lo usarás y luego? ¡Es mucho! ¡Au! Y eso fue Imita el sonido Esta vez Ritos de Pokémon Muchas gracias por mirarnos hacer este estúpido juego de fiesta Y dispararnos con estas pesadillas de goma Hemos hecho esto antes Hicimos muchas cosas estúpidas en el canal Tenemos otras cosas de Smosh Games apareciendo en pantalla Tenemos una aquí y otra aquí Voy a hacer el sonido de ese video Ponlo en tu cabeza No disparates de aquí Claro que no No, no No es demasiado No pueden hacerlo de cerca Ahora lo sabemos